...cuadraron, todo listo, Copa Front Stage, 1300 metros, parcida, retrasa un poquitico el ejemplar Midnight Memories, queda en el último lugar junto a Hakazan por la parte interior, Rosmund, la trezañera, se va al primer lugar, la está atacando el ejemplar Queen's Crown, en el tercero queda extrovertida, 5 largos con Caritas de Rosas, quinta entre estas, avanza Black Jack por la parte exterior, lo hace Kiai de Luna, 6 largos, penúltima anda Midnight Memories con Hakazan, a 7 largos, en el último lugar, están recorriendo el primer cuarto de milla, Rosmund, está adelante con un largo de ventaja, vuelve Queen's Crown contra la puntera, mientras tanto mejora por dentro para el tercer lugar, el ejemplar extrovertida, otra que trata de avanzar por fuera, es el ejemplar Caritas de Rosas, 600 metros, para el final se escapó Rosmund con 3 largos, Caritas de Rosas pasó al segundo, extrovertida, insiste en la pelea, viene para el cuarto lugar, Queen's Crown en el quinto lejos, está tratando de avanzar, Kiai de Luna, entran ya al derecho, Rosmund dominando, Caritas de Rosas por la parte exterior y extrovertida, por la parte interior se vienen contra la puntera, Rosmund dura en la punta, Caritas de Rosas, la enemiga y extrovertida por la parte interior, Rosmund adelante, Caritas de Rosas haciendo esfuerzos por la parte exterior de la pista, Rosmund crecida y se les viene de punta a punta, Rosmund número 2, segunda Caritas de Rosas, tercera extrovertida, cuarta, Kiai de Luna, quinta arriba, Black Jack, muy lejos, Hakazan, Midnight Memories y Queen's Crown en el último puesto, de punta a 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 pun Gracias.